Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver un problema sobre flujo magnético e inducción. Antes de resolverlo vamos a ver unas ligeras nociones teóricas sobre los conceptos que vamos a utilizar para resolver este problema. Flujo magnético. Si disponemos de una superficie con forma de cuadrado en una región donde hay un campo uniforme, campo magnético, el campo magnético sería perpendicular a la superficie, el vector superficie es un vector cuyo módulo es el área del cuadrado y su dirección es perpendicular a esa superficie. El flujo magnético sería el número de líneas de campo magnético que atraviesan esa superficie, es decir, el número de líneas por unidad de superficie. Por ello, para calcularlo, el flujo magnético se calcula como la integral del producto escalar del campo magnético por la diferencial de superficie. Hay que tener en cuenta que es un producto escalar y lo calcularíamos como el módulo del campo magnético por módulo de diferencial de S por coseno del ángulo que forman los dos vectores. Al ser paralelos, el ángulo es cero y su coseno sería uno. Por otro lado, como el campo magnético es uniforme saldría fuera de la integral porque es una constante. Al final haría que el flujo es igual al campo por la integral de diferencial de superficie, es decir, campo por diferencial de superficie. Si disponemos ahora de una barra que se desplaza a lo largo de dos cables paralelos cerrándose en un circuito, antes de empezar a moverse, el flujo magnético a través de esa superficie sería igual que el que hemos calculado anteriormente. No hay ninguna variación de flujo. Si la barra se desplaza a lo largo del eje X con una velocidad uniforme durante un intervalo de tiempo diferencial de T, es decir, un intervalo de tiempo muy pequeño, como vemos en la animación, aparecería una superficie, una diferencial de superficie, aparecerían nuevas líneas de campo, esa superficie tendría su vector diferencial de S y hemos visto que la barra pues ha recorrido durante un tiempo diferencial de T un espacio diferencial de X. Eso nos va a permitir calcular el módulo de esa diferencial de superficie. El módulo de esa variación de superficie será, al ser un cuadrado, un rectángulo, mejor dicho, sería la longitud, el largo por el ancho. Y el ancho sería concretamente diferencial de X, que como la barra se ha desplazado con un movimiento rectilíneo uniforme, podría ser expresado como la velocidad por diferencial de T. A partir de ahí, si sustituimos la expresión del flujo, el campo magnético sale fuera y diferencial de S quedaría como L por V por diferencial de T. L, que es el largo del circuito, es constante, la velocidad también es constante por ser uniforme y nos quedaría B por L por V integral de diferencial de T. La integral de diferencial de T es T. Por tanto, el flujo va a depender del tiempo y será campo magnético por el largo del circuito, por la velocidad de la barra por el tiempo. Esto, como conclusión, podemos decir que el flujo va variando a lo largo del tiempo. A mayor tiempo, mayor flujo. Mayor número de líneas de campo van a atravesar una mayor superficie. El problema nos habla de una barra conductora de 30 centímetros de longitud alrededor del eje X, perdón, y que se mueve en un plano, en el plano XY, en una velocidad hacia el eje X uniforme. La barra se desliza sobre unas barras conductoras en forma de U y hay un campo magnético perpendicular al plano. La cuestión es calcular la fuerza electromotriz que se induce en la barra. Como sabemos, por la ley de Faraday-Len, la fuerza electromotriz es menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, concretamente la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y el flujo magnético, como hemos visto antes, es la integral del campo eléctrico por diferencial de ese, un producto escalar. Como hemos visto en la presentación teórica y volvemos a ver en el dibujo que aparece en la pizarra, al desplazarse la barra cambia el flujo magnético. Aparecen nuevas líneas de campo y por tanto se ve claramente esa variación de flujo. Debemos determinar cómo varía ese flujo. Ese flujo va a depender de cómo vaya aumentando la superficie. En el caso que nos ocupa, el campo magnético es constante, no varía y lo que va cambiando con el tiempo es el tamaño de la superficie. Es un rectángulo que al desplazarse hacia la derecha, pues tendremos que va aumentando su superficie. Vemos que el campo magnético y el vector diferencial de ese, que es un campo, es un vector perpendicular a la superficie, son paralelos y por tanto el ángulo que forman es cero. Con lo cual podemos determinar que el flujo será la integral del campo por diferencial de ese ya sin el signo de vector. Vamos al caso A. La velocidad de la barra es constante e igual a 10 elevado a 2 pi metros por segundo. La velocidad está en la dirección del eje x. En este caso, diferencial de ese será el área que se va generando y será el largo por el ancho, que será L por diferencial de x. El diferencial de x es v por diferencial de t. Resolvemos la integral, b, L y v son constantes, salen de la integral y la integral quedaría solamente diferencial de t. Integramos y la integral sería t. Ahora, para calcular la fuerza electromotriz inducida, como la menos variación del flujo magnético en el tiempo, derivamos y nos quedaría que la expresión es menos el campo magnético por la longitud por la velocidad. Sustituimos los valores y obtenemos un valor menos 0,03 voltios. Para el caso B, el movimiento ahora de la barra, en lugar de ser un movimiento restringido uniforme como en el caso anterior, es un movimiento restringido uniformemente acelerado. Por tanto, la velocidad, a diferencia del caso anterior, va a depender del tiempo. Escalarmente, la velocidad será la aceleración por el tiempo. El diferencial de superficie va a variar de forma diferente. En este caso, al ser el área de la superficie que se va generando por el desplazamiento, será el largo por el diferencial de x. El diferencial de x sigue siendo v por diferencial de t, pero al sustituir quedaría como longitud, es decir, el largo, por la aceleración por el tiempo por diferencial de t. Esto nos permite calcular el flujo magnético como la integral del campo por diferencial de superficie. En este caso, quedaría la integral del campo por la longitud por la aceleración por el tiempo por diferencial de t. Todas las variables constantes salen fuera de la integral y resolvemos quedando que el flujo sería v por l o la aceleración por el tiempo al cuadrado partido de 2. Ahora podemos calcular la inducción derivando el flujo con respecto al tiempo y la derivada de esa expresión será v por l por a por t con el signo negativo. Podemos sustituir los valores de campo, de longitud, de aceleración y nos va a quedar una fuerza electromotriz en función del tiempo. Es decir, conforme el flujo vaya variando más rápido habrá más fuerza electromotriz. Recordemos que esa fuerza electromotriz lo que pretende es inducir o bien crear una corriente eléctrica que cree un campo magnético que se oponga a la variación del flujo de el signo negativo de la ley de Faraday. Y aquí quedaría resuelto el problema. Gracias. 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 Gracias.